Hola, soy María Sola del grupo de música Jordana B y me dedico a la poesía y a la música. María Sola es una chica de 24 años, de 1,73, ojos marrones, pelito corto ahora por el momento y es una persona que a día de hoy está un poco perdida en el mundo pero que siempre termina encontrando una salida de emergencia que la lleva a otra y así se mueve por el mundo, digamos. No me gusta hablar en tercera persona, pero... Pues la poesía para mí es una forma de expresar, de canalizar las emociones y los sentimientos que empecé a utilizar desde que era muy pequeña. Descubrí la poesía con 13 años en los libros de texto de literatura del colegio, en el apartado final y bueno, me los leía a todos. A los 18 años me regalaron, o a los 17, la antología de Rafael Alberti por Navidad y fue como el primer contacto grande, grande que tuve con la poesía. Entonces la poesía es algo que me ha servido mucho para crecer como persona, como artista y para encontrar mi lugar en el mundo y también me llevó después a la música que me facilita, me abrió muchas puertas y me facilitó mucho lo que vendría después que sería la música. Coser la sombra Coser la sombra es mi segundo poemario Son los últimos dos años de mi vida, se podría decir y ahí está reunido todo el amor, todo el dolor, todos los encuentros y todas las despedidas que yo he vivido durante estos dos últimos años. Como dije en su momento, el libro se lo quise dedicar yo no puse la dedicatoria porque no soy de dedicatorias en los libros las escribo a mano cuando regalo los libros, pero no dedico mis libros pero este ya publiqué que se lo quería dedicar a todas las personas que se habían ido durante estos dos últimos años y de las que me había tenido que despedir por cualquier cosa porque la vida ha seguido su curso o porque hay cosas que en un momento tienes que soltar. Entonces para mí es un libro mucho más maduro que el anterior mucho menos inocente y creo que pasará mucho tiempo hasta que escriba otro así que es lo último así grande yo creo que he parido, entre comillas. Pues muy contenta sobre todo porque era un libro que iba a salir en marzo del año pasado y pasó un año entero hasta que logró ver la luz otra vez. La editorial, bueno, con todo lo que pasó se quedó en un estado súper crítico la verdad y estoy muy orgullosa de que haya salido porque gracias a mis editores y gracias a todo el mundo que ha empujado para que el libro pudiera ver la luz pues ha logrado salir. ¿Qué es lo que te llamas? Pues Jordan Ave es una persona, una personita un poco gamberra un poco sarcástica, irónica, un poco macabra es el nombre de mi proyecto musical y decidí ponérselo por la protagonista de una película que me gusta mucho que se llama Submarine que tiene toda la banda sonora del cantante Alex Turner, de los Arctic Monkeys y quería que el proyecto tuviese un poco como como esa personalidad de bicho raro, ¿no? que tiene ella en la película y entonces, bueno, le puso el nombre como si fuese una firma de alter ego. ¿Qué es lo que te llamas? La música en mi vida ahora mismo tiene muchísimo peso la verdad tiene un papel muy pesado me da muchas alegrías y muchos disgustos también, ha tenido un valor y una carga muy emocional porque la gente a la que he querido y de la que me he enamorado siempre ha hecho música y entonces para mí significa un campo lleno de subidas y bajadas, de emociones una montaña rusa constante y cada vez le estoy agarrando más el gustillo a lo que es el proceso de composición y bueno, pues por ahora ahora mismo me genera un poco de angustia porque no he podido sacar todavía las nuevas canciones pero espero que puedan salir pronto Desde esas canciones puedo adelantar que son muy cañeras más de lo que la gente se espera, yo creo es un EP cargado de conceptos porque va a ser un EP, va a salir en formato EP y cada canción parece que está dedicada a una persona en concreto, ¿no? entonces el EP se reúne bajo un nombre que todavía no lo puedo desvelar que tiene mucho que ver con eso y bueno, yo creo que se me pone la carne gallina porque es que no, no, no llevo mucho tiempo trabajando en ellas llevamos muchísimo tiempo trabajando en ellas llevamos muchísimo tiempo maquetándolas hemos hecho como tres maquetas diferentes del EP, digamos en sí y bueno, ahora lo está grabando Daniel Cover que es un productor magnífico que para mí significa, vamos, lo más top porque él fue quien grabó el Devil Came to Me de Dover yo a Dover les escuchaba mientras yo iba al colegio cuando yo estaba en sexto de primaria y entonces vamos, para mí es una locura pero yo creo que va a sonar muy bien eso vamos, ni lo dudo y bueno, ya una vez pues salga ya no pertenece a mí sino que pertenece a la gente a vosotros y a los demás, así que a ver qué tal ¿Cuál es la esencia de Jordana? yo creo que lo que, si hay algo en lo que coinciden todas las canciones que son muy diferentes entre sí y ahora solo hay tres, ya veréis cuando llegue el EP el EP no se parece, no se parece, tiene un poquito de todas las canciones pero no se parece a ninguna, es un rollo también diferente y yo creo que lo que coinciden es sobre todo en que se puede ver una huella muy clara de que las letras son mías o sea, yo tengo una marca muy personal a la hora de escribir música y es que yo creo que mezclo un poco lo gamberro ¿no? con lo cursi, con lo despreocupado, con lo un poco más ñoño ¿verdad? y intento dentro de eso que las letras no dejen de ser poesía entonces mido mucho las rimas, mido mucho la métrica intento que se te queden mucho las letras en la cabeza yo creo que Jordana tiene un toque muy personal a nivel que si lo tuvieses que plasmar en una imagen sería una pistola de color rosa por ejemplo o una pistola que dispara flores, que ese es nuestro logo de hecho entonces es algo así, algo con mucha potencia pero que tiene su parte como más cursi ¿no? como más ñoño pues compaginar poesía y música es un quebradero de cabeza a día de hoy para mí porque la poesía la utilizo más para momentos en los que la intensidad me desborde en los que estoy como desbordada emocionalmente digamos si necesito plasmarlo en alguna parte pero las canciones me he acostumbrado a hacerlas en épocas de mi vida muy potentes ¿no? o sea es muy diferente, la poesía la utilizo digamos como algo más de clavarme una katana y en la música doy una imagen que es todo lo contrario que es más bailonga, más ritmosa entonces es como si fuesen dos personalidades totalmente distintas una como muy intensa y muy dolida y muy sufrida y otra todo lo contrario o sea es como un desahogo entonces en la poesía me como la cabeza y en la música me desahogo pero bueno ahora yo creo que he dejado un poquito la poesía aparcada y he logrado meter en este último EP una canción en concreto en donde meto esa intensidad, ese sufrimiento ¿no? con música uff y ha quedado una, es que te voy a poner la piel de gallina ha quedado una canción que vamos, que es muy grande una canción que se expande y que es muy grande y que yo creo que va a gustar mucho es triste pero yo creo que va a cuajar muy bien tomé la decisión de ponerle música a la poesía cuando vi que en los recitales entraba muchísimo más por los oídos de la gente los poemas y se les añadía una base musical un acompañamiento de guitarra la gente se emocionaba, la gente lloraba, la gente sentía muchísimo más la gente se venía para arriba y empecé a ver ahí el efecto que tiene la música la gente ¿no? entonces era precioso que todo el mundo que tuvieses a lo mejor una sala con 80 personas dentro sentadas en el suelo escuchándote sin hablar y que a la vez hubiese música porque claro tienes los conciertos por un lado en donde la gente pues le encanta venirse arriba y cantan y hablan a la vez y bueno pero este silencio de decir no se escucha ni a una mosca y que además entrase tanto ¿no? la letra era brutal a mí me encantaba hacerlo era una mezcla súper rara y me acuerdo que cuando empezamos a hacerlo lo hacía muy poca gente y chicas no lo hacía ninguna por lo menos aquí y fue muy guay fue muy guay ser como pionera en ese sentido de eso ¿no? y será una época que siempre recordaré con mucho cariño por la gente con la que empecé a hacerlo y por todo por esa época en concreto sí claro pero allí ocurre una cosa y es que las canciones tienen su poesía adentro pero las poesías no se escriben para hacer canciones o sea tú cuando escribes una canción la canción tiene su métrica adentro tiene su poema adentro pero tú la poesía no la escribes partiendo de una canción no la escribes imaginándote una música ¿no? la poesía se escribe para hacer poesía sin embargo toda la música tiene poesía adentro en mi opinión sí sí claro que sí yo utilizo un un alter ego para hacer música porque en mi vida también me dedico a un montón de cosas a mí me encanta el cine me encanta la poesía entonces todas esas cosas son yo María María Sola se podría decir y Jordana es ese espacio de María Sola reservado para hacer música entonces es también el nombre que ha entrado en en el sello en el que estoy ahora en subterfuge y todo lo que yo haga como María Sola pertenece a otro a otro lugar Jordana es solo para la música y es también una manera de de protegerte en otros ámbitos de de tu vida ¿no? aunque es muy gracioso porque a veces se se junta un poco todo y la gente no sabe cómo llamarme y hay gente que me llama Jordana hay gente que me llama Jordana y el otro día me llamaron de un festival diciéndome María Jordana y yo bueno o María o Jordana entonces bueno pues ahí estamos pues el tema del fichaje con subterfuge para mí fue un subidón brutal porque me ficharon en plena pandemia y yo estaba triste en casa llorando con ansiedad cada dos por tres no tenía dinero no tenía un duro el panorama era absolutamente desolador y si no fuese por ellos yo no podría estar grabando ahora canciones por lo menos al nivel en que quiero grabarlas ¿no? y que quiero que sean producidas y para mí fue sí un un apoyo así que estoy feliz por eso ya veremos cómo va todo este año pero pero es un respaldo ojo que ya te hace sentir que tienes un peso ¿no? en en este lugar y en esta profesión y y yo lo agradezco vamos pertenecer a un sello de donde han salido bandas que yo he tenido pero como referentes desde que tenía diez años o sea ellos llevan treinta y más casi cuarenta años con el sello treinta y cinco años no sé si son y y la verdad es que me llevo muy bien con ellos y me gusta mucho lo que hacen así que estoy muy contenta que os guste mucho el EP que os guste todo lo que está por venir espero que lo recibáis con los brazos abiertos y que sepáis y tengáis en cuenta que ha habido un trabajo de un año detrás de esto que yo no he dejado de hacer música como me ha dicho mucha gente que bien que vuelvas a hacer música no es que nunca he dejado de hacer música he estado preparando lo que va a venir ahora porque también se necesita tiempo para dejar las cosas para cultivar para crear las cosas y bueno creo que lo que va a venir ahora va a ser muy emocionante en todos los niveles así que si os gusta escribidme decídmelo que me encanta hablar con la gente y y nada bueno todos mis mejores deseos para las salas de conciertos y para todo el mundo que hace música aguantemos que queda menos para esto